Ya, ya. Ella no le quería pero le abrí a sus piernas Caigo sobre su tanga y luego voy a su cartera Llegamos a su casa y me pone sobre la mesa Besa a su hija y le prepara leche con galletas La dejó en el coli y fue a ver a su look seneta Ahora estoy en sus manos, me siento como una mierda Pon el coche en marcha, vamos a darle una vuelta Besa su nariz mientras la coca le penetra Salimos de aquí, vamos a dar otra vuelta Oigo a su corazón decir que nos pare la fiesta Llegamos a una casa, me cambia por gueta Cuando el chulo se va, otro encuentra su recompensa Pero sopla malo viento y se le cuelgan las veletas Su vida es un tormento, aprieta la peleta Perros y gatos bailando al mismo son Soy la razón por la que gira la tierra Perros y gatos bailando al mismo son Pero tú no estás aquí Perros y gatos bailando al mismo son Pero tú no estás aquí Perros y gatos bailando al mismo son Pero tú no estás aquí Perros y gatos bailando al mismo son Pero tú no estás aquí ¡Suscríbete al canal!